Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces siempre hasta morir. Muñeca linda, de cabellos de oro, de diamés de velas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si también te acuerdas, como mío de ti. A veces escucho un eco divino que envuelvo en la risa. Parece decir, parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces siempre hasta morir. Muñequita linda. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de velas, labios de rubí. Pero si me quieres, como yo te adoro, si también te acuerdas, como yo te adoro. A veces escucho un eco divino que envuelvo en la risa. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces siempre hasta morir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!